¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es mi canal de ajedrez, el cual se llama Don Ajedrez. Y bueno, este vídeo es la presentación del canal, el cual tendrá sobre todo contenido de ajedrez. Si estás interesado a aprender a jugar al ajedrez, ¡esto es tu canal! Si ya sabes jugar al ajedrez pero quieres mejorar, ¡esto es tu canal! Si no te interesa nada del ajedrez, puedes visitar mi canal principal en el que subo gameplays y demás. Una vez dicho esto, os diré que voy a subir al canal. Subiré muchas series. La primera, Aprende Ajedrez con DonPJC. Y en esta, habrá tres temporadas como mínimo. Principiante, Intermedio y Avanzado. Habrá otra serie, que será de juegos de ajedrez y lógica. Y otra serie más, de ejercicios y vocabulario de ajedrez. Espero que os guste la presentación y... ¡Jaque mate con tomate! ¡Suscríbete al canal!